1ª de Juan capítulo 5 los primeros cinco versículos y oramos todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo le conmigo nuestra fe quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios inclina tu rostro vamos a orar padre gracias por esta confianza de acercarnos a ti en oración creemos que Jesús es el Cristo y anhelamos el día en que podamos verte cara a cara háblanos Señor por medio de tu palabra transformanos Señor te damos este tiempo nuestro entendimiento para que hables a cada una de nuestras vidas queremos conocerte más te lo pedimos en Cristo Jesús y la iglesia dice amén bueno así llega nuestra serie al tercer tema sé que algunos vienen por primera vez que dice la serie como se llama luz amor y vida no primera de Juan es la carta de las evidencias estos temas está utilizando Juan para enseñarnos cómo se ve un cristiano verdadero un cristiano verdadero viene a la luz experimenta el amor de Dios y entonces camina en una nueva vida es decir venimos a Jesús porque Jesús es la luz y hay evidencias de venir a la luz se prende el foco en nuestra vida y comenzamos a ver nuestra realidad espiritual comenzamos a ver que lo que vemos no nos gusta y necesitamos un salvador para eso vino Jesús no a condenarnos sino a salvarnos y hay evidencias de que tú y yo venimos a la luz nos resplandece la luz y vemos cuán grande es su amor vemos que no vino a condenarnos vemos que vino a amarnos y al experimentar este amor vemos que no hay nada que se compare al amor de Dios nada en este mundo se compara al amor de Dios porque ahora somos llamados sus hijos tú y yo tenemos esta nueva vida esta nueva identidad esta nueva naturaleza antes espiritualmente tú y yo estábamos muertos no había vida espiritual en nosotros teníamos vida bios de biología no nacimos crecemos pero no aún no había una vida soy una vida espiritual que es la que habla Jesús que es la que habla Juan esta vida nueva que ahora todo en Cristo tiene un nuevo sentido su amor no sólo cubre nuestro pasado absolutamente todo lo que hemos hecho está cubierto Él sostiene nuestro presente lo que estamos viviendo cada día y lo que nos estamos enfrentando todos los días Él lo sostiene y que es lo mejor nos da esperanza para dónde para el futuro paquete completo pasado presente futuro su obra es perfecta y por qué Juan es tan enfático y repetitivo en esta espiral de conceptos luz que más amor que más vida porque todo el tiempo estos cinco capítulos estamos empezando el capítulo 5 bueno como dicen por ahí no será que estás viendo y no ves que escuchas pero aún no ha resplandecido y Juan necesita recordarte acompáñame a primera Juan 3 1 deja una marca y en el capítulo 5 que es donde vamos a estar pero la carta es corta así es que no hay pierde el capítulo 3 el verso 1 te está diciendo mira mira observa detente fijamente comprende cuál amor a veces es un problema de vista vemos otras cosas si no vemos a Dios de qué tamaño es este amor que nos ha dado el Padre el mismo Dios el creador quien te hizo quien te conoce quien sabe cada una de tus células tus sentimientos tus pensamientos la motivación de tus pensamientos y tus sentimientos Él te ha dado amor el creador de todo el universo Dios existe el cielo existe el amor existe y es Jesús y nos acercamos así mira observa para que seamos llamados que dice el verso hijos de Dios caminando por la calle somos identificados en casa en el trabajo con una nueva naturaleza para que seamos hijos de Dios si has creído en Jesús como tu salvador ya no sólo eres una criatura de Dios todos somos criaturas de Dios Él creó al mundo y somos criaturas pero Juan 1 12 que los dice que los que le recibieron los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios es esta herencia hermosa eres su hijo tienes un Padre Celestial y todos aquí absolutamente todos tenemos muchas historias tenemos un pasado distinto nuestra relación o nuestra idea de un padre y una madre para todos es distinta porque tenemos un pasado distinto y quizá digas bueno es que mi ejemplo de Padre amoroso no es el mejor quizá pero sabes que todos tenemos en común que hemos creído en Cristo un futuro similar el mismo futuro nuestro Padre que nos ama un Padre bueno y bondadoso que quiere tener comunión con nosotros vienes a la luz experimenta su amor y que dice podemos tener una nueva vida en Él en Dios podemos vivir por Él y podemos vivir para Él lo empiezas a entender y lo empiezas a masticar y empiezas a rumiar estas verdades eternas y sacarle el jugo porque podemos pasar tan rápido pero necesitamos quedarnos aquí porque los cristianos según la Biblia tenemos muchos términos de hecho si estás tomando nota el tema de la serie del día de hoy es vida victoriosa la vida victoriosa esta es la vida en Dios y los cristianos y los cristianos en la Biblia tenemos muchos términos fuera el mundo tiene muchos términos despectivos a los cristianos pero la Biblia nos llama creyentes amigos hermanos ovejas santos testigos hay muchos que vas a encontrar que hacen referencia a ti y a mí pero Juan ahora va a introducir un nuevo término en particular ¿estás listo? vencedores ándale ahora esto si me gusta ya fue mucha confrontación dime que soy un campeón de vez en cuando vencedores un vencedor si eres fanático del cine te gusta ir a ver las películas en particular en particular los Avengers ¿no? que hasta mi hijo dice que ya me quité mi guante de Thanos ¿no? el año pasado en esta película que les menciono todos terminamos así como señor Stark no quiero morir como desvaneciendo así terminaste como ya han pasado todos estos meses con esta idea de derrota pero ya empezamos a ver los avances y parece que viene la victoria ¿no? parece que viene que el malo va a recibir su merecido y se siente bien como que hay esperanza de repente vemos que viene la victoria y tú me dices sí Benji pero eso es una película esos son superhéroes con poderes muy particulares ¿y yo qué? ¿vida victoriosa? viene el domingo escucho pero viene el lunes y ya se me olvidó y viene el martes y ya ni sé quién soy regreso el miércoles y vuelvo a escuchar pero el jueves ya se me olvidó otra vez y luego el viernes ya no sé quién soy cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia ¿pero te das cuenta como pareciera que sí que va a arrancar y de repente el lunes y el martes y el miércoles y todos los días comienza a sentirse como que no hay vida victoriosa espiritual y te has hecho la pregunta ok luz amor ¿pero vida? ¿tendré yo o podré tener una vida victoriosa? es más ¿qué es la victoria según Dios? ¿para Dios qué es ganar? Juan nos va a enseñar el día de hoy en cinco versículos Juan vio a Jesús caminar él caminó con él Jesús se le revela en Padmos y le revela el apocalipsis el que tú y yo estamos a unos meses de comenzar a estudiar ¿tú crees que Juan no sabe lo que un hombre y una mujer victoriosa victoriosos ¿cómo se ven? sin duda él ya vio el final de la película y ve quienes están siendo victoriosos te tengo esta buena noticia esta mañana si has creído en Jesucristo tienes una naturaleza victoriosa es una nueva naturaleza no la naturaleza que tenías antes ahora Juan nos va a enseñar que para vivir esta vida necesitamos nacer conceptos profundos sencillos pero profundos si quieres vivir espiritualmente tienes que nacer espiritualmente para vivir espiritualmente necesitamos que esto sea producido en nosotros tienes ahí primera de Juan ve el capítulo 1 ahora ve al verso 4 una persona victoriosa es una persona que tiene gozo estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido nunca has visto un campeón levantar la copa así de we are the champions my friend no están están por todos lados levantan la copa y gozo porque todo lo que sufrieron en los cuartos de final en la semifinal en la final produce gozo porque son victoriosos y luego la vida cristiana we are the champions Jesús vive yeah no tiene sentido cierto no se ve no no hay una relación pero aquí dice que cuando has nacido de nuevo estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea cumplido cuando has nacido de Dios sabes que tu gozo no se encuentra en ningún lado en ninguna persona en ninguna posesión sino en Cristo Jesús ahí está tu gozo no es lo que tengo ni como estoy ni que me está pasando sino a quien le pertenezco ahí está mi identidad esto es lo que me produce gozo es el que me da la paz no hay comparación con Jesús nadie se compara a Jesús ponme lo que quieras quédate con el mundo pero dame a Cristo y entonces tienes esta identidad y se ve los primeros dos capítulos es ven a la luz cierto capítulo 2 verso 29 todo el que hace justicia te acuerdas que hacer justicia era morir a mi mismo hacer las cosas que a Dios le agradan eso es libertad tenemos un concepto erróneo de libertad no es hacer lo que me da la gana soy verdaderamente libre no es el poder que tienes dentro de ti del Espíritu Santo para hacer lo que tienes que hacer para hacer lo que a Dios le agrada para hacerle agradable a los ojos de Dios entonces es una evidencia que has venido a la luz haces justicia otro rasgo capítulo 3 verso 9 son rasgos que estamos recordando de cómo se ve que vienes a la luz y al amor todo el que es nacido de Dios no practica el pecado no que no peca sino que no es un hábito estar pecando ya no eres un cínico estar ahí enorgulleciéndote de la vida que tenías antes ahora pecas pero vienes a Cristo te incomoda el pecado necesitas ser limpiado no puedes andar así con el aguacatazo aquí necesitas Dios límpiame Dios límpiame no me siento limpio necesito venir a confesar mi pecado otro rasgo capítulo 4 verso 7 ahí mismo ahí lo tienes en el texto todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios solo lo vimos el domingo pasado te acuerdas amor visible amor que se ve la única manera de ver que eres nacido de Dios es porque amas amas a otros recuerdas la madurez cristiana no es cuánto sé de la Biblia sino cuánto amo ahí está reflejado y con este contexto vamos a ver cinco versículos vamos a comenzar por el verso 1 del capítulo 5 tu Biblia abierta tu marcador tu pluma todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él lo que nos va a decir Juan aquí es cómo llego a nacer de Dios me gusta el concepto ok nacer de nuevo va pero cómo le hago simple y sencillamente todo el que confía en la persona de Cristo todo el que cree en Jesucristo como su Señor por lo que hizo en la cruz del Calvario es nacido de Dios es nacido de arriba y si estás en el punto en el cual decir oye venga que es el nuevo nacimiento podrías recordarme claro que sí para eso estamos en esta reunión para recordarte verdades eternas acompáñame a Juan capítulo 3 nuevo nacimiento brevemente qué qué significa de dónde sale por qué sale por qué dices que tengo que nacer de nuevo por qué no nada más así con que sienta bonito y venga a la iglesia y haga cosas buenas por qué tiene que haber algo ahí bueno Juan 3 ya estás ahí versículo 1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo el buen Nico un principal entre los judíos este es un hombre rico es un hombre popular tiene lo mejor que la humanidad te puede ofrecer es devoto tiene dinero tiene posesiones es maestro la gente le escucha pero este hombre Nicodemo está sediento tiene todas las credenciales pero está lejos del reino de Dios verso 2 este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces que dice si no está Dios con él es decir va a Jesús reconoce a Jesús y va a ir a recibir una lección ¿qué lección va a recibir Nicodemo? sencilla ¿qué significa ser salvo? verso 3 respondió Jesús y le dijo subraya en tu Biblia de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios bomba atómica un concepto nuevo algo que totalmente Jesús tiene que introducir a la humanidad que necesita un salvador Jesús va a responder una pregunta que ni siquiera hizo Nicodemo lee su corazón como está leyendo el tuyo y el mío ahorita y va directo al problema tú necesitas un nuevo nacimiento tú necesitas y yo necesito ser transformado y tu buena intención no la va a ser necesitas de mi espíritu santo nacer de nuevo literal toma nota significa nacido de lo alto verso 4 Nicodemo Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? o sea Nicodemo tiene hambre de Dios pero está ciego espiritualmente porque le dan una verdad eterna espiritual y ¿qué hace? la baja nivel de cancha empieza a decir ¿cómo? yo tengo que a ver así sucede cuando tú y yo estamos muertos espiritualmente nos dicen acerca el pecado nos dicen acerca y nosotros ¿de qué estás hablando? son malos hábitos es 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 mi debilidad ¿no? y le ponemos demasiados pretextos pero mira el verso 5 respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera ¿de qué? de agua o de la palabra y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios que dijo el versículo anterior que no puedo ni siquiera ¿qué? ver ahora Jesús está diciendo si no naces de nuevo ni siquiera puedes ¿qué? entrar el nuevo nacimiento o es decir el que no nace de nuevo no puede ver el reino no puede entrar en el reino ahora nuevo nacimiento para tus notas esto es importante y lo hemos visto antes ya lo hemos explicado antes pero es bueno recordarlo nuevo nacimiento está escrito en voz pasiva recuerda voz activa voz pasiva te voy a recordar brevemente ¿qué significa esto? voz activa te voy a dar un ejemplo el niño pateó la pelota ¿listo? voz activa el niño pateó la pelota te voy a enseñar lo que es voz pasiva voz pasiva es el balonazo en la cara del niño le pegó en la cara el niño recibe un balonazo eso es voz pasiva ¿qué hizo el niño acá? voz activa él produjo el movimiento de la pelota acá ¿qué hizo el niño? nada más puso ¿qué? su cara el balonazo de la gracia así como tú yo ahí caminando en la vida ni buscando a Dios y balonazo el nuevo nacimiento no se produce por nosotros sino se recibe ¡pum! balonazo esto es bien importante porque muchos hemos querido producir amor producir paz producir ¿te das cuenta? cambio yo quiero cambiar y hoy voy a cambiar ¿no? y no pasa nada de repente dices soy pobre espiritual reconozco mi necesidad de Dios yo no puedo necesito un salvador balonazo estás en el lugar correcto estás humillado ante Dios y Dios te extiende la gracia y entonces el nuevo nacimiento no es algo que hago sino es algo que yo recibo recibo el regalo inmerecido de salvación el reino de Dios no es como los judíos lo estaban viendo en ese momento ellos querían sacar a los romanos querían ver a Jesús sentado en el trono en Jerusalén eso sí va a pasar un día y lo vamos a estudiar en Apocalipsis pero en ese momento él no está hablando del reino terrenal ¿saben de cuál reino está hablando? de la esfera de gobierno de Dios en nuestros corazones un discípulo tú y yo necesitamos rendirnos a Dios a su reinado ya no estar nosotros en el trono de nuestro corazón usurpando su lugar tomando nuestras decisiones sino estando a los pies de Cristo dejando que él gobierne nuestra vida nuestro corazón nuestras decisiones gobernados por Dios por eso no puedo disfrutar el reino si no tengo una vida espiritual ¿para qué quiero ir al cielo? si no quiero tener relación con el rey aquí no tiene sentido necesitamos verlo porque si no has nacido de nuevo intentas vivir la vida cristiana ¿sabes qué pasa? te vas a frustrar no vamos a dar ni un día porque lo vamos a querer acá producir nosotros ya leí hoy ya oré hoy ya hice hoy ya me cansé hoy pero cuando vemos que es algo que recibimos cuando estamos en ese punto de humillación entonces recibe ese regalo dile al Señor Dios produce ese nuevo nacimiento en mí no quiero tener religión cristiana quiero a Cristo no quiero cumplir los estándares de lo que el cristianismo es quiero seguirte Jesús Dios produce ese nuevo nacimiento puedes respirar a ver respira conmigo ¿sabes por qué puedes hacer eso? porque naciste de vientre lo pudiste hacer ¿cierto? y ahí está el rebelde yo no voy a respirar cuando tú digas que respire está bien pudiste respirar ¿cierto? ¿por qué? porque tienes vida bueno puedes vivir espiritualmente porque por medio de la palabra y del espíritu tienes vida y entonces amas perdonas caminas lees porque el espíritu toma esa palabra convence al pecador y se produce el nuevo nacimiento ¿cómo se ve? bueno llega la palabra no se queda acá arriba si Jesús murió por mi pecador resucitó al tercer día y vendrá tal vez ya te lo sabes pero no ha bajado no ha bajado al corazón debes de recibir ese nuevo nacimiento y ya vimos que es algo que tú y yo no hacemos ¿quién lo hace? Dios es importante porque de aquí se desprende todo lo que vamos a ver los otros versículos que tú estés seguro que no es algo que tú haces verso 6 de ahí mismo en Juan 3 lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles que te dije o si es necesario nacer de nuevo hombres y mujeres muertos espiritualmente recibimos vida recibimos eso es la palabra en el original vida espiritual vida de Dios la vida de Dios ya aquí está aquí la tenemos pero la vida soy ahora ¿por qué dos vidas? porque mis apetitos dictan mi naturaleza mis apetitos dictan mi naturaleza si yo no he nacido espiritualmente vivo de acuerdo a mis apetitos carnales así estaba yo sin Cristo como un animalito siguiendo mis pasiones mis deseos mis instintos no podía parar ¿por qué? porque no tenía vida espiritual nada podía detenerme pero entonces al nacer de nuevo tienes una nueva naturaleza espiritual ya no es algo que haces sino es algo que recibes tus apetitos cambian ya no le estás echando ganas ahora estás recibiendo contemplando la hermosura de Dios en su palabra puedes ver puedes entrar en el reino hay un fruto evidente pero decía el pastor Spurgeon si no naces de nuevo puedes hacer todo lo que un cristiano hace y no ser salvo te puedes vestir con ropa francesa ponerte perfume y loción francés sombrerito francés y eso no te hace francés es exactamente lo mismo con Cristo puedes hacer todo lo que un cristiano hace y no ser nacido de nuevo cree que Jesús es el Cristo dice este verso vamos al verso uno de primera de Juan capítulo 5 vamos a darle estos cinco versos rápidamente la segunda parte todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios si estás tomando nota voy a dictarte tres rasgos de un vencedor porque no puedes vencer si no estás vivo espiritualmente no puedes tener gozo si no te sabes vencedor cierto bueno primer rasgo un creyente o un vencedor su primer rasgo es la fe la fe una fe salvadora una fe que permanece nunca dejas de creer que Jesús es tu salvador es decir crees pero continúas creyendo todos los días de tu vida crees ya no confías en ti confías en Dios en su obra ya no en tus buenas obras sino en su perfecta obra si vas conmigo esto es evidente en un cristiano verdadero porque ya entendimos que es nacer de nuevo bueno como sé que he recibido ese regalo como sé que verdaderamente he nacido de Dios mira la segunda parte aquí del verso 1 en 1 Juan 5 y todo aquel que ama al que engendró ama también a quien al que ha sido engendrado por él te lo voy a leer en otra versión me costó mucho trabajo entenderlo el que ama a Dios Padre ama también a los hijos de Dios ah gracias el que ama a Dios Padre ama también a los hijos de Dios ¿cómo saber que tengo el regalo de vida? fácil si amas primer rasgo ¿cuál es? fe una fe un creer una fe salvadora creer y continuar creyendo segundo rasgo ¿listo? segundo rasgo de un vencedor ya que crees entonces amas fe ¿cuál sería el segundo? amor amas por eso el domingo pasado fue la máxima evidencia un amor visible sé que amo a Dios porque amo lo que Dios ama ¿y a quién ama a Dios? de tal manera amó Dios al mundo entonces ¿a quién tengo que amar? ¿y sabes algo? quizá te vino a la mente en el caso personal pero es que ¿cómo puedo amar a quien me hace daño? ¿cierto? ¿cómo puedo perdonarlo? bueno amar también es hacer lo correcto denuncia es hacer lo correcto es amar no permanecer en un lugar de vulnerabilidad física amar también es denunciar porque muchos piensan no pues entonces aquí me abajo que me pateen no, no, no está diciendo eso amas amando y haciendo lo correcto si estás conmigo muy importante porque debes de perdonar debes amar pero también debes hacer lo correcto no nos quedamos no nos quedamos en ese lugar gris en donde y entonces ¿qué? me dejo no, estamos hablando de un amor correcto de un amor sincero del amor que Dios tuvo al mundo Él se entregó a sí mismo hizo lo correcto ¿de qué otra manera práctica puedo saber si amo a Dios? vámonos al verso 2 lee conmigo en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios lee cuando amamos a Dios y que más guardamos sus mandamientos primer rasgo de un vencedor es fe segundo rasgo amor tercer rasgo obediencia aquí está Dios nos está dando el mapa diario de venir a creer en Él amar a los demás y obedecer fe amor obediencia fe amor obediencia como sé que amo obedezco como sé que amo a Dios obedezco a Dios como sé que creo pues amo son espirales conceptos es exactamente lo mismo para Dios si te gustan las matemáticas amor es igual a obediencia obediencia es igual a amor Jesús dijo ¿por qué me dicen Señor, Señor? y no hacen lo que les digo Lucas 6 Jesús también dijo si me aman guarden mis mandamientos en Juan 14 ¿cómo voy a saber lo que Jesús quiere si no voy a Jesús? puedo tener todo el cristianismo ya lo dijimos pero perderme a Cristo y cómo puedo venir a Cristo puedo venir a su palabra vamos a aplicarlos a nosotros en ese momento esta palabra a nuestras vidas mira en esto conoces que amas a tu esposa que amas a tus hijos no sólo cuando les das lo temporal no sólo cuando les das las necesidades básicas Jesús dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido en esto tú y yo conocemos que amamos a Dios cuando buscamos y apartamos un tiempo para estar a solas con Dios no es una cuestión de una vez o dos veces a la semana es una cuestión diaria de abrir su palabra memorizar su palabra descansar en lo que Él ha dicho ¿cómo comienzas el día? apartando un tiempo para Dios sé que hay muchas cosas urgentes pero lo más importante se llama Jesús Él nos va a decir cómo ser esposos cómo ser padres así amas a tu esposa así amas a tus hijos para que cuando vengan ay papá tengo este problema mamá tengo este problema esposo tengo este problema no le vas a dar una ocurrencia le vas a dar una respuesta inspirada en la palabra de Dios esto es lo que nuestra familia necesita en esto muestras que amas a Dios amando correctamente a tu familia ya no nada más tu casa es un lugar donde llegas a dormir pues porque ahí vives tiene un propósito eterno eres luz eres sal en esa comunidad no te puedes esconder Dios quiere usarte quiere usar tu familia no es sobrevivir subsistir el día llegar apenas pasar de panzazos una vida en victoria hasta no se hacen los campeones chamarras este anillos trofeos o sea no es algo que se ve necesitamos conocer esto necesitamos que cuando amamos cuando buscamos de todo nuestro corazón a Dios entonces sabemos a quien le pertenecemos verso 3 llevamos de bajadita ahí en 1 Juan 5 este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y que dice sus mandamientos no son gravosos es decir no son pesados y le cantamos a Dios hace un momento bien bonito y muchos domingos hoy te rindo mi ser te doy mi corazón y cantas increíble pero la obediencia es más fácil cantar no digo que no lo hagas pero que hermoso es cuando cantas en alabanza y gratitud a Dios en respuesta de lo que sabes que ha hecho en tu vida no nada más porque está siguiendo un coro y esto nos hace darnos cuenta que el punto de haber nacido de Dios es que guardamos sus mandamientos porque no son gravosos no son pesados la lectura de la palabra quizá tienes esta pregunta no dices oye en serio un día me va a gustar leer la Biblia ya en serio no en serio en serio un día voy a disfrutar orar con mis hermanos la respuesta es sí y no sabes cuánto es una nueva naturaleza lo haces por la palabra de Dios la palabra de Dios es el manual del fabricante y mientras te acercas a ella en fe te das cuenta cómo tratar a tu esposa cómo tratar a tus hijos cómo ser el mejor en el trabajo cómo glorificar a Dios cosas que tú y yo habíamos ignorado todo el tiempo pero ahora venimos a la luz y queremos vivir una vida que le agrade con libertad con fin eterno no son gravosos Jeremías 31 31 solo toma nota lo lees en casa Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel con el pueblo rebelde de dura servicio viene Dios y Él hace un pacto y dice yo voy a poner mi ley en tu mente voy a escribirla en tu corazón yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo que Dios hace o pone el querer como el hacer por su buena voluntad quien lo produjo Dios como respondo en amor Él hace todo esto buscarlo no estaba en nosotros Él nos salvó de nuestra vana manera de vivir Él pone el corazón para que vengas te sientes y a pesar del calor y todo lo que conlleva venir a congregarte tú dices quiero escucharte eso no lo hicimos nosotros lo produjo Dios eso no viene de nosotros lo hace Dios porque en Romanos 12 dice no te conformes a este mundo a este siglo no tomes la forma de este mundo transformate comprueba que la voluntad de Dios es que te lo sabes de memoria buena agradable y que más perfecta fíjate lo que dice el pastor Héctor me encanta esto el pastor Héctor Hermosillo dice mira la voluntad de Dios es buena es decir que lo que Dios quiere es lo mejor que te puede pasar pero es que mis planes son tan buenos si está bien pero no son mejores a los de Dios que más dice que es buena que más agradable te va a gustar vas a disfrutar vas a disfrutar estar en el centro de la voluntad de Dios vas a decir gracias Señor no pensaba que pudiera haber tanta paz y libertad en ti y que dice es perfecta es decir no se equivoca nunca en quien estás poniendo tus ojos en su voluntad hay gozo es lo mejor que te puede pasar sus caminos no se equivocan y entonces cuando entiendes que Dios te ama tanto es fácil darlo todo por quien amas porque sabes que este amor se ve viste el sacrificio de Jesús en obediencia al Padre en amor al Padre en amor por ti y por mí bueno de la misma manera tú respondes sirviendo a tu esposa sirviendo a tus padres sirviendo a tus hijos porque los amas y está hablando de esta obediencia a Dios y sabes la obediencia a Dios muchas veces nos cuesta perdón 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 siempre nos cuesta la obediencia a Dios siempre nos cuesta porque obedezco a mi carne u obedezco a Dios entonces la batalla es todos los días todo el tiempo pero hay batalla si no hubiera batalla significa que no estamos que vivos espiritualmente esta batalla indica que me cuesta que tengo que decirme no que morir a mí mismo muchas veces no gusta y tengo que decirlo la mayoría de las veces cuando lo enseñamos es como tienes que morir a ti mismo vete en el espejo y di no casi casi el que veas en el espejo y si de alguna manera es motivarte a darte cuenta que eso es hacer justicia pero quiero decirte hoy que morir a ti mismo es bueno es lo mejor que puedes hacer porque vimos que su voluntad es buena agradable y perfecta esto produce un fruto agradable no solo es la gloria de Dios que es para lo que estamos hechos sino puedes ver en tu propia vida transformación que antes no era posible ver en tu matrimonio transformación que antes era imposible ver en tus hijos transformación que antes pareciera imposible morir cuesta sí todo sí pero el fin no es muerte el fin es vida es decir morir para vivir rendirme para vencer son estas paradojas cristianas verdades eternas que necesitamos entender otra vez hablando del cine esta película la vi como 150 veces cuando teníamos a Gabriel pequeñito mi primer hijo la de Cars y hacíamos Cindy y yo competencia tú te avientas los siguientes 10 párrafos y yo después nos la sabíamos de memoria y hay una escena en la película en donde está el Rayo McQueen siendo entrenado por Doc Hudson y le dicen una curva que tiene que dar vuelta a la derecha para ir a la izquierda y Rayo McQueen de ajá ¿cuándo? ir a la derecha bueno sorpresa no hace lo que le dice y termina en el barranco es esto pareciera que no como morir para vivir rendirme para vencer créeme lo dice Jesús te es necesario hay fruto evidente en hacer morir tu carne recuerda esto mata de hambre tu carne no estoy hablando físicamente después de aquí te vas por unos taquitos estoy hablando de los deseos engañosos mata los de hambre de que te estás alimentando que es lo que ves en el celular que es lo que escuchas con quien te relacionas todo eso alimenta tu carne necesitas ir a la fuente de lo que está alimentando escucha mi iglesia nunca vas a arrepentirte de decirle a tu carne no al contrario siempre vas a arrepentirte de haberle dicho si ay porque tomé la llamada porque fui ahí porque porque en el momento parecía que era lo mejor que pudieras hacer tu carne lo quería pero llega este momento en el cual obedecer a Dios te gusta porque sabes que eso le gusta y tienes paz tienes gozo te llega a gustar agradar aquel que te ama con amor eterno me humillo entonces obtengo su gracia ese es el lugar para obtener la gracia en la humildad todas las tentaciones que vivimos familia escucha esto aplícales el evangelio a tus tentaciones no significa que no vas a tener tentaciones significa que tus tentaciones o el poder que tenían las tentaciones sobre ti disminuye porque tienes una nueva naturaleza tienes una nueva vida en Cristo aprendes a amar a Dios en todo es un proceso por eso a medida que comenzamos a crecer en nuestro amor por Jesús vemos la vida mucho mejor una perspectiva eterna no que no vienen tentaciones pero no tienen el mismo poder ves lo que Jesús ha hecho por ti cuánto te amó cómo sé que soy nacido de Dios familia porque yo amo a Dios cómo sé que le amo porque creo en el verso 4 penúltimo verso porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe no se trata de lo que haces sino de quién eres quién eres determina lo que haces quiénes somos hijos de Dios nacidos de Dios último verso verso 5 quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios sí bueno creo en Jesús venja pero pero pues no veo nada no veo victoria mira ya creo no Santiago 2 219 dice tú crees que Dios es uno bien haces los demonios también creen y tiemblan uff entonces no se trata de conocimiento intelectual se trata de creer y seguir creyendo confiar y seguir confiando en la cima o en el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo conoces a tu Señor no estás confiando en ti mismo ni en tu mejor versión permaneces y sigues permaneciendo y esta es la victoria esto es lo que te va a dar victoria crecer y seguir creciendo en la gracia seguir creciendo en el conocimiento de Jesús así vas a poder vencer ante los deseos de la carne te acuerdas los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida lo tienes fresco lo acabamos de pasar por ahí es un deseo mayor hablaba con Cindy con mi esposa y decíamos cuál es el ejemplo bueno ahí te va este es el ejemplo que se nos ocurrió a Cindy le gusta el creme brûlée es un postre así pequeñito cuyo relleno cremoso está cubierto por una lámina delgada de azúcar flameada y para llegar a ese relleno cremoso tienes que romper esa lámina y disfrutas del sabor del creme brûlée ya algunos así de saliendo voy a comer pero también le gusta el flan de la abuelita clásico es muy bueno pero no es creme brûlée el flan de la abuelita es bueno me aviento dos sin bronca pero no es creme brûlée es este deseo mayor Dios se convierte en un deseo mayor no que no te gusten tus deseos carnales lo que ven tus ojos lo que tu carne desea esto va a permanecer aquí y ya vimos cómo disminuye su efectividad pero ahora viene un deseo ¿qué? mayor y entonces puedes decir bueno entonces ¿qué ahora ya veo a Dios? no es la contemplación así como contemplamos el postre y vamos por capas y disfrutamos el sabor y los aromas disfruta y contempla la hermosura de Cristo a través de su palabra no es que tienes que ir todos los días a leer la Biblia para que seas un buen cristiano es que vas a contemplar la hermosura porque tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero respondemos a ese amor porque este mundo está perfectamente orquestado y organizado para ir en contra de Dios y sabes lo que va a pasar saliendo aquí este sistema mundial no tu vecino o el que va en el calle el sistema que estamos viviendo que va en contra de Dios te va a querer distraer de tu verdadero gozo que se llama Jesús y entonces salimos y se nos olvida que somos vencedores y aquí nos está llamando vencedores una nueva naturaleza con apetitos nuevos conociendo a Dios más confiando en el Señor más como nuestro único Señor como nuestro único Salvador un último ejemplo ¿te gusta ver las estrellas? es increíble y cada vez hay más eventos que podemos apreciar ¿no? bueno ¿sabes lo que es una estrella fugaz? se ve muy bonito ¿pero cuánto dura? muy poco ¿sabes lo que es una constelación? ahí está se mueve nunca es decir que tu vida victoriosa en Dios no es una estrella fugaz una vez le dije no al pecado eso no es tu vida victoriosa en Dios es como una constelación que aunque vengan días nublados sabes que ahí estás sabes que estás firme en la fe en Jesucristo sabes que tienes este gozo que Jesús te da esta fuerza y que tú puedes confiar en lo que Dios ha hecho esto es lo que hace Dios la vida de victoria en Cristo es como esta constelación tú puedes descansar diga el débil fuerte soy y ya no soy en mí sino mi fuerza viene de Dios a cada uno de nosotros de manera personal cuando tú comienzas esta vida de contemplación de Dios y ves este resultado y empiezas a tener varias victorias sobre el pecado que antes nos traía bombos a todos nosotros no podíamos decir que no bueno ahora tu respuesta es que te apasionas por Cristo cierra tu Biblia cierra tus notas y cierra tus ojos y trae a Dios esto con lo que estás batallando ponle nombre no digas mi debilidad no digas un desliz llámale pecado llámale como Dios le llama ven a Jesús puedes venir en confianza a Jesús y dile Dios quiero vencer esto me doy cuenta que no es una cuestión de salvación necesito tener una vida victoriosa en ti quiero obedecerte quiero permanecer en ti quiero confiar y seguir confiando en ti no quiero ser vencido de lo malo sino quiero vencer con el bien el mal y trae esto delante de ti usa tus palabras aprovecha este tiempo con que estás batallando y ve que todo lo que te está sucediendo tiene un propósito eterno Romanos 8 37 escúchalo dice ante todas antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó dale gracias a Dios por su amor padre aquí estamos en un mismo sentir con tu palabra expuesta a nuestras vidas permítenos responder a lo que acabamos de escuchar señor tener una vida victoriosa es vivir en fe amar obedecer tu palabra ir a la fuente permítenos entonces verte señor no como un tiempo forzoso cada día sino responder a contemplar la hermosura que es un deseo mayor creer que tu voluntad es mejor que la mía señor creer que es mejor y es agradable y que nunca se equivoca Dios eso es solo algo que tú puedes producir en nosotros la fe es un regalo ayúdanos señor a verlo y a responder a vencer la tentación vivir una vida victoriosa cada día señor a vencer el pecado a confesarlo y alcanzar misericordia tú ya lo has vencido en la cruz señor ayúdanos y llénanos de ti sé tú el objeto de nuestra adoración te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén